Es más, por lo que piensas que por lo que realmente te pasa. Primero, vamos a ver lo que es un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? El pensamiento tiene tres componentes básicos, que es la imagen. El cerebro capta por los sentidos y inmediatamente viene una imagen. Puede ser que sea un perro, puede ser la imagen de una casa, puede ser la imagen del cielo, de lo que tú quieras. El cerebro tiene la gran capacidad para imaginar cosas y pensar siempre en imágenes, un componente importantísimo dentro del pensamiento. Segundo concepto. Cuando tú piensas, piensas también en el concepto. Si hablamos del concepto perro, bien, en todas esas ideas, tu cerebro comienza a entrelazar las diferentes características de lo que hace un perro y de esa manera forma de ese constructo llamado perro. Y el otro componente también importante y que nos diferencia del resto de especies es el lenguaje. Y ese lenguaje puede ser para afuera, cuando hablas con alguien, pero también hacia adentro. Y justamente en este componente es donde vamos a prestar especial atención, en el lenguaje interno. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve pensar? El pensar sirve primero para recordar. La memoria es parte del pensamiento. Sin pensamiento no podemos recordar. Sirve para la atención. Es decir, todo lo que yo capto con mis sentidos pasa por un proceso también de raciocinio o pensamiento. Cuando imagino cosas. Nosotros somos tan hábiles para crear que nos podemos imaginar cualquier cosa. Si nos imaginamos un elefante con alas y rosado, pues nos vamos a imaginar un elefante así. Cualquier cosa que tú te imagines lo puede crear la mente. Y también nos sirve para aprender, que también es básico para el comportamiento humano. Aprender. Sabemos que nosotros aprendemos viendo cosas, leyendo cosas, viendo. Y a partir de eso se genera un proceso de pensamiento. ¿Cuál es el problema de pensar? El problema de pensar es, como te decía, el tema del lenguaje interno que hablamos. Hay una cantidad, una cantidad enorme de pensamientos que nos están acosando. Es como una vecina, ¿no es cierto?, que habla, o vecino que habla y no deja de hacerlo. Y eso nos genera un constante ruido mental. Unos autores llaman la vocecita. Eso que siempre nos está hablando. Y les quiero preguntar a ustedes. ¿Es posible no pensar? ¿Es posible acallar esa voz? La respuesta es no. No se puede dejar de pensar. Ni siquiera cuando dormimos. Ni siquiera cuando meditamos. Ni en cualquier otro estado. Bueno, excepto las personas que se dedican a esto. Ya tienen un alto entrenamiento. Que de alguna manera logran como cesar esos pensamientos. Pero eso en el mundo occidental todavía no se ve. No es posible dejar de pensar. Y esta voz está bla, 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 bla. Y nos está achacando. Y eso nos genera un ruido. Y por lo tanto también un desgaste de energía en nuestro cerebro. Ver o imaginar. Mira, en la parte de acá. Se da el proceso de visión normal. Entra la imagen, digamos, de esta rosa. Que si la tengo realmente. Entra por el lóbulo occipital. Y finalmente llega al lóbulo frontal. Que es el tema de raciocinio. En el tema de la imagen. Pasa lo mismo pero al revés. No sé si lo dije bien. Pero de la parte racional. Se va al lóbulo occipital. Y de esa manera imaginamos. Es decir, que las mismas zonas cerebrales. Se iluminan. Esto mediante un electroencefalograma. Las mismas zonas cerebrales se iluminan. Y hacen que una imagen de una flor. Viendo o imaginando. Se active de la misma manera. Ahora. ¿Qué repercusión tiene esto? Imagínate por un momento. Que coges un limón con sal. Y te lo llevas a la boca. Comienza a desprimir el limón. Y te genera una salivación. Solamente el hecho de imaginar. Si es que tú realmente te concentras en hacer el ejercicio. Hace que tus glándulas salivales se activen. Y por un momento sientes el sabor del limón. ¿Es real el limón? Pues sabemos que no. Sin embargo. Solamente imaginarnos algo. Nos genera estados fisiológicos internos. Y ahora. Te voy a responder la pregunta. ¿Por qué sufrimos más? Por lo que imaginamos. Que por lo que realmente pasa. En el tema de la pareja. Cuando nosotros. Imaginamos que la otra persona. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará saliendo? ¿Con quién se estará chateando? ¿Con quién se estará escribiendo? Hay a el compañero del trabajo. Capaz. Le está invitando a salir. Y esas son todas. Elucubraciones de nuestra mente. A veces también. No sé si le ha pasado. Que a veces vemos a gente reírse. Conversando. Y a veces pensamos. Están hablando mal de mí. Se están riendo de mí. Se están burlando de mí. Y eso te genera una especie de ira. Cuando. Ves algo de terror. Ver alguna imagen. Que se yo. Puede ser las noticias. Puede ser una película de terror. Tú ves. Y llega a tu casa. Y por mala suerte. Se fue la luz. Pues. Tu cuerpo. Comienza a segregar mucha adrenalina de miedo. No real. Sin embargo. Ese pensamiento persiste. O a veces. En tu trabajo. Piensas. De que tu jefe va a estar enojado. Y por eso. Tú lo tratas. De. De lejitos. Cuando. En realidad. No era así. Y cuando. También tienes que tomar alguna decisión. A veces. Siempre te va a dar lo peor. Y te imaginas. Que si es que. Voy a emprender algo. Voy a hacer algún negocio. Voy a terminar. Debajo. De un puente. Y eso sabemos. Tampoco que era así. Finalmente. Si los pensamientos. Moldean tu realidad. Cuando eres capaz. De canalizarlos adecuadamente. Mejora tu salud mental. Y calidad de vida. Y les puse aquí. Esta foto. De este monje. Porque ellos. En oriente. Generan esto. De estado de internos. Un sabio dijo. ¿No es cierto? Cuando tú miras. Hacia adentro. Despiertas. Cuando mira hacia afuera. Estás soñando. Cuando nosotros. Comenzamos a tener. Una captación. De nuestra respiración. Comenzamos a ver. Comenzamos a sentirnos. Esos pensamientos. Ese flujo de pensamientos. Comienzan a bajar. Y podemos crear. Esos estados de internos. Por eso. No es tan descabellado. La idea. De que los pensamientos. Crean la realidad. No es tan descabellado. Eso que hablamos. De que atraemos. Lo que pensamos. Porque finalmente. Lo que pensamos. Genera estados de internos. Por eso. Cuida muy bien. Lo que mete a tu cabeza. Cuida muy bien. El tema de las noticias. El tema de las canciones. El tema de la gente. Con que andas. Porque todo eso. Te genera pensamientos. Y los pensamientos negativos. Pueden ser como una adicción. Cuando trabajamos de esa parte. Cuando nosotros creamos. Estos estados de internos positivos. Pues nuestra calidad de vida. Mejora. En mi caso particular. Yo escogí la técnica del yoga. Yo les puedo recomendar. Enormemente el yoga. Porque es justamente eso. De un trabajo mental. Es un trabajo físico. Que te ayuda a canalizar. Esos pensamientos. Y te dan. Una mejor calidad de vida. Como tú silencias. Ese ruido mental. Como bota de esa basura mental. Y haces que esos pensamientos. Comiencen a bajar. Un poco la intensidad. Así que. Te agradezco. Y apóyame. Y suscríbete a mi canal. Si crees. Que te ofrezco. Información de valor. Eso ha sido todo. Un abrazo para ti. Hasta luego.